¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bob Esponja con sus amigos en una fiesta. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Calamardo, tentáculos. Empiezo con sus ojos, luego dibujo su gran nariz, luego dibujo la forma de su cabeza y su boca gruñona. Se ve aburrido como siempre. Y su largo cuello y hombros. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Y finalmente sus dos piernas. Ahora dibujemos a Arenita Mejillas. Empiezo con sus ojos, luego dibujo su nariz y su boca sonriente. Más tarde dibujo su cabeza y orejas. Ella usa un traje de buceo y vive en una cúpula de vidrio llena de aire para sobrevivir bajo el agua. Lleva un sombrero de fiesta en la parte superior de su cabeza. Lleva un sombrero de fiesta en la parte superior de su cabeza. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Ahora vamos a decorarla así. Y finalmente sus dos piernas. En este momento dibujamos a Bob Esponja. Su nariz. Dibujo sus ojos. Y su boca sonriente con sus dos dientes. Luego dibujo la forma de su cabeza. Y sigo con su cuerpo. Lleva una corbata y una camisa. Y dibujo sus pantalones así. Finalmente dibujo sus piernas. Lleva una gorra de capitán. Dibujo sus brazos así. Él los está sosteniendo en el cielo. Dibujo un plato grande en sus manos. Luego un pastel de tres capas. ¡Se ve delicioso! Ahora dibujemos a Patricio Estrella. Dibujo sus ojos. Cejas. Luego dibujo la forma de su cabeza y sus hombros. Le dibujo la boca así. Él también lleva un sombrero de fiesta. Él es el mejor amigo de Bob Esponja y uno de sus dos vecinos. Dibujo sus pantalones y piernas. En su mano dibujo un silbato de fiesta. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Inicio coloreando a Calamardo Tentáculos. Sus ojos van a ser rojos. Yo uso menta para su piel. Luego marrón para su camisa. Y para el resto uso violeta claro. Ahora vamos a darle color a Arenita Mejillas. Luego coloreo esta parte de crema. Y uso marrón para su cuerpo peludo. Dos marcadores rojos diferentes para su boca y para su nariz. Azul. Su sombrero de fiesta será rojo y amarillo. Continúo con Bob Esponja. Yo uso azul para los ojos de Bob Esponja. Coloreo su cuerpo de amarillo. Luego uso este marcador para los agujeros. Su camisa se va a quedar blanca. Pero coloreo su corbata de rojo. O marrón para sus pantalones. Coloreo su sombrero de azul claro y azul oscuro. Para el plato uso gris. Luego coloreo la crema del pastel de rosa. Para la decoración utilizo los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Y verde. Azul. Púrpura. Y más tarde termino con todo rosa. Por último pero no menos importante. Demos color a Patricio Estrella. Yo uso este marcador coral para su piel. El silbato va a ser morado. Luego uso verde y morado para sus pantalones. Coloreo el gorro de fiesta verde oscuro y amarillo. Finalmente coloreo los confetis con los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Y verde. Azul. Púrpura. Y rosa. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!